Elena es una gatera total y absoluta, ahora que como no entiende todo, todo, todo lo puedo decir. Obtuvo un doctorado en Biología del comportamiento en la Universidad de Parma, en Italia, y la tesis era sobre el bienestar de los gatos en refugios y protectoras. Solo con esto ya os digo. Ha hecho mucha investigación sobre muchas especies, primates, carnívoros salvajes, elefantes, durante muchos años, 30 años, y es consultante sobre el comportamiento del gato desde el año 93. Está muy interesada en lo que es su investigación y su trabajo, en la sociabilidad, el comportamiento felino social entre los gatos, la gestión de los conflictos sociales gatunos, y ha hecho muchos estudios sobre estrés y bienestar de los gatos. Le he preguntado si había aprendido algo a lo largo de todos esos años que había aprendido, y lo que he aprendido, sencillamente, es que todos los gatos, incluso el más tonto, son sus palabras, son suficientemente inteligentes para manipularme y engañarme. Y acaba diciéndome, y actualmente soy la propiedad, la propiedad de dos gatos tabis rescatados de un contenedor de la basura en Serdenia. Con esto acabo la presentación. Lo que hoy querría hacer con vosotros es hablaros de cómo reconocer el malestar, la ansiedad, la depresión, es decir, el malestar psicológico en los gatos, sobre todo en los gatos en entornos de refugios, analizar por qué los gatos son tan vulnerables a la ansiedad social, y por último hablar de lo que podemos hacer para evitar o al menos reducir el estrés en los centros de rescate. Y para ello, brevemente, os hablaré de las respuestas del estrés felino, hablaremos de la carga filogenética y por último hablaremos de los refugios. ¿Qué es el estrés? Tenemos una definición muy mala de este racionamiento. Se define como una respuesta no específica a los factores estresantes, o sea, es circular realmente, pero es la mejor definición que tenemos. ¿Qué es un estrés? Es un estímulo que puede licitar una respuesta integrada en neuroendocrina proporcional a su intensidad. Sin embargo, la calidad y intensidad de la respuesta al estrés depende de la naturaleza del factor estresante de las especies, porque hay límites determinados por factores filogenéticos y por el individuo. Esto es para recordarnos que estos son los factores que deciden si un factor estresante se percibe como una molestia o como un trauma, un trauma psíquico específicamente. La distinción que podemos hacer hablando del estrés es agudo y acrónico. La respuesta adaptativa es transitoria y prolongada y la peligrosa es la segunda, la prolongada en el tiempo, porque tenemos dos valores basales de GC elevados y una actividad vagal aumentada y desarrolla también a menudo una estrategia pasiva a la adaptación, especialmente el debilitamiento de la respuesta glucocórticoide lleva a la incapacidad del animal para soportar los retos a los que se ve situado debido a cualquier impacto psicológico y que aumentan estos factores estresantes. El estrés social puede ser agudo, pero a menudo es más crónico y especialmente eficaz en producir cambios persistentes en la funcionalidad del eje del HPA, es decir, en el eje HPA, una estrategia social percibida y la anticipación del conflicto social, incluso en la ausencia de conflicto en un momento. Todo ello produce una actividad del eje HPA y el resultado es la agresión, lo cual lleva a una facilitación mutua entre la respuesta al estrés y el conflicto social. Es decir, si estoy ansiosa, atrajo las agresiones, o sea, que tenemos una espiral perniciosa que coloca al animal en una situación incluso peor. Hay distintas medidas de estrés, no vamos a hablar de todas ellas, sino de las endocrinas y comportamentales porque las otras son indirectas o difíciles de calcular. O sea, ¿qué podemos hacer de las medidas endocrinas del estrés? Los niveles glucocorticoides excretados no son el mejor indicador porque no pueden discriminar entre la depolección y la adaptación, sin embargo, se utilizan mucho porque se pueden medir en distintos tejidos fácilmente y, sobre todo, el cortisol, que está considerado universalmente como el marcador clásico del estrés crónico porque implica la patogénesis de la ansiedad crónica. No hablaré de todas las formas en las que se puede medir el estrés ni el cortisol, pero si a alguien le interesa, sí que puedo hablar de ello más tarde. De todas formas, los ensayos glucocorticoides fecales son los mejores y lo que es importante saber, lo que es importante saber es que valorar solo las medidas endocrinas no basta porque solo te da una parte de la imagen y, del mismo modo, medir solo los marcadores comportamentales nos deja una imagen borrosa del nivel de estrés en el que está sujeto al animal porque no es consistente ni es suficientemente sensible y lleva a una mala interpretación de los datos y se requieren más muestras para poder decir algo con exactitud. La mejor manera de proceder es midiendo tanto la respuesta psicológica como la fisiológica. Lo que realmente es importante recordar es que la ausencia de comportamientos anormales no implica la ausencia del estrés y la presencia no necesariamente implica la presencia del estrés. Realmente, lo más importante es llevar bien la situación, no implica bienestar. Si tengo una vida muy estresada, tengo daños, sufro daños. Es muy importante porque la gente dice, sí, pero estos gatos pueden soportar bien el estrés y no es cierto. O sea, estamos haciendo lo mejor de un mal trabajo, pero sigue siendo un mal trabajo. ¿Qué sabemos de la respuesta al estrés de los felinos? La primera parte no es muy bonita porque se hacen estímulos hipotalámicos eléctricos en gatos mantenidos en aislamiento en laboratorios, en restricciones y sujetos a manipulaciones experimentales. Realmente todo ello es terrible. Sin embargo, los estudios nos han dado algunas informaciones válidas, tanto con el acceso a la funcionalidad de la HPA como con la correlación entre el comportamiento emocional y las medidas endocrinas. Y también sabemos que hay una congruencia sustancial entre el comportamiento emocional licitado naturalmente y los producidos con estimulación eléctrica. Había un segundo grupo de estudios en los que me interesan mucho más y eran las emociones calculadas y que proceden de los factores estresantes naturales como la manipulación, la recolocación y esto se calculó en centros de rescate y en laboratorios y en ellos los gatos están sujetos a factores estresantes muy distintos y por tanto es muy difícil nombrarlos a todos porque tenemos tanto factores estresantes socioecológicos, los derivados por el hecho de que los gatos viven con otros a los que no necesariamente les gusta y a otros procedimientos. Veremos estos puntos más tarde durante mi presentación. Lo interesante saber es que a distintos estudios, disculpad, es un desastre con la tecnología, dice la ponente, un factores de adaptación y luego Kessler y Toner desarrollaron otras medidas de adaptación importantes de utilizar si tenéis un poco de tiempo y comprobarlo en varios gatos. Lo que hicimos en mi grupo fue calcular tanto los marcadores del estrés hormonales hormonales con psicológicos en 10 refugios en estudios longitudinales muy amplios. ¿Qué podemos decir de las medidas comportamentales del estrés? Pues la ansiedad se manifiestan por cuatro grupos de comportamientos, inquietud y posturas tensas. Disculpad por mi inglés. Tengo una lengua un poco vaga, pero espero que podáis entenderme. Tengo inactividad en inhibición, comportamientos autodirigidos y otras actividades de desplazamiento y las características de interacciones agonísticas y afiliadoras. Malestad, inquietud. Sabemos que la ansiedad provoca una motivación de escape y si no se puede escapar, entonces se produce hiperactividad porque toda esta inquietud tiene que salir. El gato se muestra hiperactivo y estos son marcadores de gran estrés que se reconocen, pero también hay otros tipos de hipermotilidad como comer demasiado. Esparcir la orina estando alerta, hipervigilante, vocalizar, tener filorecciones, etc. La inquietud ha sido descubriendo como una asociación positiva con el cortisol en los gatos. Las posturas tensas. Alguien ha dicho que la relación entre las posturas de relax y tensión pueden revelar ansiedad. Se han desarrollado siete niveles de tensión en los gatos. Y lo que hemos dicho es coger otro enfoque y observar y tener en cuenta la porcentaje de las posturas defensivas o bienestar en gratos que viven juntos. Y hemos visto que el descanso defensivo se asocia con los marcadores crónicos del estrés y el descanso confidente se asocia con la taraxia, es decir, con la ausencia del estrés. Y veremos estas posturas. Veis, tumbados boca arriba, de una forma muy confiada y asertiva, se asocia con los niveles fecales y de cortisol y positivamente con la testosterona, que es un indicador de un buen comportamiento y con un comportamiento afiliativo agonístico y con la actividad, es decir, jugar, explorar, marcar el terreno, etcétera. Mientras que ponerse bien trabajo, estar medio encogido, se asocia positivamente con la cortisona, negativamente con la testosterona y positivamente con la actividad y con otros comportamientos que vamos a ver inmediatamente. Hay distintas medidas de comportamiento, conflicto, frustración, aburrimiento y es análogo a la autolimitación en los primates y unos resultados extremos son la retirada, que tienen los mismos síntomas que los humanos cuando mostramos depresión. En estos momentos tenemos que hablar de dos distintos estilos de síndromos de superar basados en las experiencias genéticas. Hay dos tipos de reaccionar de forma activa, de forma pasiva, la activa, implica la amenaza al control, provoca la lucha o el escape, está gobernado por la amígdala, costa tensión comportamental y una defensa defensiva. El gato es territorial y es agresivo y cuando un gato es agresivo frente a su cuidador tienes que alegrarte tienes que alegrarte porque es un gato sano con una forma positiva de interactuar con los factores estresantes. Por otro lado tenemos el modelo pasivo que implica pierde el control, lleva la depresión, está gobernado por el hipocampo y el séptoma e implicadas en la inhibición y significa que el gato reduce el campo de sus habitaciones. Realmente los que están en refugios van de la cama al sofá y otra vez y no exploran la casa o ningún otro entorno en que se encuentren. Este es un signo muy malo y acaba con la retirada que es una lección conservadora, es decir, el gato decide ser inactivo, conservar su energía, ser subordinado, moverse poco, realmente está inhibido y realmente es fatal para ellos. Realmente la activación de un estilo o del otro depende de distintos factores, del tipo de factores estresantes de su personalidad y de otras características individuales como el rango o las condiciones. Si un gato está bien alimentado y tiene un ranking, un nivel elevado, probablemente reaccionará de forma activa. Las experiencias también son muy importantes. Si ha tenido malas experiencias en el pasado, seguramente elegirá el comportamiento pasivo para la reacción. Además, tenemos pruebas de dos personalidades extremas, la proactiva y la reactiva. Generalmente tienen estas dos estrategias distintas, pero lo que no está claro es si se ven alteradas por factores y es antes del mismo modo lo que hemos descubierto en nuestro estudio, aunque es que a los gatos proactivos muestran más exploración y comportamientos interactivos, es decir, socialmente son más activos en ambos lados, por bueno y malo, pero esto no es un problema para ellos. También muestra menos niveles de cortisol y de testosterona, es decir, los animales proactivos se ven menos afectados por el estrés que los pasivos. Las imágenes de los dos estilos, disculpad que haya tenido que utilizar un gato escocés para las malas caras porque no tenía buenas fotos de gatos domésticos y esto es muy convincente. En el otro lado podéis ver una forma muy pasiva de reaccionar a las amenazas. Conocemos que el estrés crónico, el gato recesado reduce la exploración y juega menos, pasa más tiempo alerta y escondiéndose y además encontramos estos grupos de comportamiento que llevan a una personalidad inactiva y la inactividad se asociaba positivamente con el descanso defensivo y la inactividad y el descanso inactivo se asocian de forma positiva con distintos marcadores del estrés en droquinos y del comportamiento, mientras que la actividad para una personalidad proactiva se caracteriza por niveles de cortisol y testosterona altos. Aquí veis otra imagen de los comportamientos implicados, ya habéis visto el gato que está tumbado sobre su espalda, evidentemente también depende de la temperatura, es decir, tenéis que tener en cuenta los animales durante la misma estación, si no en verano todos están tumbados así, las interacciones afinitivas, activas, activas, exploración y juego social e incluso y las interacciones agonísticas si el animal es proactivo. Es decir, las agresiones suaves no son un problema para los animales proactivos, pero sí para los sujetos ansiosos. Tenemos todos tipos de actividad, de marcadores, de olores, he cogido algunas imágenes distintas en las que se rascan, pero pueden utilizarse también todas las imágenes, estas pueden asociarse positivamente con el bienestar, no con el estrés. Entonces, esconderse es una acción compensadora, de acuerdo con la táctica de gestión de conflictos que elige el felino, que es evitar el conflicto, se han descubierto que esconderse está asociada negativamente con el cortisol y la orina y pensaron que hay dos respuestas, o bien activación del eje HPA o esconderse y esconderse sería una forma de tratar la situación. Lo que descubrimos es que el tiempo que se pasa escondiéndose se asociaba negativamente con el cortisol fecal y del pelo y con el rascarse y con la inactividad, que son marcadores negativos. Cuanto más separado y escondido está un gato, mejores son sus condiciones. Por último, hablamos de los comportamientos autodirigidos. Sabemos que gastarse y sacudir el cuerpo están más asociados con el estrés psicosocial, que se estudia mucho en los mamíferos, sobre todo, y en los primates. Y algunos otros factores se asocian con el estrés de los gatos, porque se ven afectados por drogas ansiogénicas. Y las reacciones como U revocan una respuesta de estrés inmediata en los gatos, que desencadena el que sea, muevan la cabeza y se autorrasquen. Y podemos que los gatos, lamiéndose durante confrontaciones, por ejemplo, a mitad de temporada empiezan a confrontarse y luego empiezan a lamerse. Y es una forma de liberarse del estrés excesivo durante la confrontación. Fantebos y otros investigadores encontraron que al rascarse y sacudir la cabeza son marcadores de un estrés agudo que procede durante el conflicto social. La lengua lame ambos labios, así, por ejemplo, y podéis verlo cada vez que veis a un gato tímido. Además descubrieron que todos estos comportamientos pueden asociarse y que dependen de la dopamina. Y también son comportamientos normales para distinguir entre normal y normal. Depende de la intensidad y de la frecuencia, porque también tienen razones para rascarse o para lamerse. Por ejemplo, en los refugios es normal tener alergias y algunos parásitos. Y por último, podemos considerar las características de las interacciones agonísticas y afiliativas, porque nos dicen muchas cosas de la personalidad del animal, de los gatos. Y descubrimos que las relaciones de afinidad se asociaban elevativamente con los marcadores de estrés crónicos y las interacciones agonísticas suaves se asociaban positivamente con el bienestar y negativamente con los marcadores del estrés, pero solo en los gatos proactivos. Y la proximidad activa, es decir, el sentarse o estar cerca de otro gato, se asocia negativamente con los marcadores del estrés. Así pues, estamos seguros de que podemos decir que los comportamientos de afinidad son un buen signo de unas buenas condiciones en los gatos. Y aquí hay una lista de todas las relaciones de afinidad que pueden mostrarse en estas imágenes. Y si queréis, podemos hablar más de ellas después. Esta diapositiva es un resumen. Recordar que esconderse es un tipo de estrategia y hay factores agudos, posturas de estrés y la inactividad muestra un estrés crónico. Tenemos la personalidad proactiva y reactiva, en lo que no sabemos. Es decir, el tiempo que esconden escondiéndose está relacionado con la personalidad proactiva o reactiva. Esto está aún por descubrir, pero estamos seguros que el tiempo que pasan escondiéndose está asociado a otros marcadores negativos. Hemos hablado del estrés y qué podemos decir del bienestar. Pero la eudaimonia quiere decir que queremos una buena vida para nuestros animales domésticos. para cualquier animal. Y tenemos estos comportamientos que hemos visto. Y podría haber unas buenas muestras de eudaimonia si un gato juega bien, tiene unas interacciones afines, se siente seguro de sí mismo, se puede decir que es un gato feliz. Desde luego, tendríamos que hacerles una entrevista para saberlo ciertamente que es así. Pero bueno, el marcaje, el comportamiento de marcaje es muy importante, es muy relevante en la vida felina. ¿Por qué los gatos son tan vulnerables al estrés? Lo son mucho más que los perros, por ejemplo, sobre todo a la ansiedad social. Cuando estudiamos animales domésticos, tenemos que dar un paso atrás y examinar el nicho trópico y ver cómo evolucionó la especie. En este caso, el felice silvestre es típica, porque sabemos que el gato doméstico parece que procede de una subespecie de la África del Norte, de esta especie, y hay otras subespecies. Y todos los genes de estas subespecies se encuentran en el genoma del gato doméstico y estamos seguros casi que los gatos proceden del norte de África. Y el nicho trópico y las condiciones primarias tienen grandes consecuencias que son mórficas y fisiológicas que afectan su comportamiento en la difusión geográfica. ¿Cuáles son los factores claves que describen lo que es un gato? Un gato es un animal especializado, un predator que ataca a pequeños animales, le gusta cercar a sus animales y lo hacen de una manera oportunística. Y evidentemente en un bosque es mucho más fácil ser oportunista. Todas estas condiciones requieren ser secretivos y agudos. Por lo tanto, son animales que cazan solos, tienen sus territorios exclusivos y esto tiene una consecuencia dramática cuando estructuras la vida del gato de una manera solitaria. O sea, que tienes la territorialidad de los animales, de los gatos salvajes o de los animales que viven abandonados, es decir, los animales que no dependen de humanos, que los podemos encontrar por el campo o en una isla desierta. Estos animales tienen su territorialidad, la territorialidad típica de los carnívoros, también terrenos exclusivos para las hembras, que son cubiertos por algunos machos. La socialización es indirecta y el contacto puede ser frecuente, pero indirecto. Los gatos se comunican a través de marcar con su esencia y emiten señales sociales que prevalecen y solo vemos de una forma clara los signos de amenaza. Hay una poca ritualización y no digo que no exista la jerarquía, pero no es necesaria. Y tenemos algunos estudios sobre la subespecie líbica y en condiciones ecológicas que favorecen la socialidad, mantienen una vida solitaria, mientras que las especies subdomésticas forman colonias más fácilmente. Creemos que o bien hay unos prerequisitos sociales en las subespecies o bien esto es un efecto de la domesticación a través de la selección del estrés social. El gato doméstico, desde luego, es socialmente mucho más flexible y va desde el estilo solitario, que es congruente con lo que hemos visto con los gatos salvajes, a una colonia bien organizada y densa que vemos en algunas colonias rurales. O sea, por un lado tenemos una territorialidad semi-exclusiva y después una territorialidad de grupo con una tolerancia alta y las colonias están organizadas sobre unas líneas matriarcales, que tienen una paternidad mixta a la maternidad. Y me gustaría hablar de los cambios territoriales, porque esto permite que los gatos puedan vivir en el mismo territorio y no matarse como lo harían perros en la misma situación. Hay una reversibilidad en el mismo gato a través de la vida porque un gato puede crecer en unas condiciones sociales y después convertirse en solitario. Y también es posible al revés, aunque esto es más difícil. Todos los gatos, aún los más sociables, quieren pensar que son el único gato del mundo. Esa es su tendencia. O sea, que la elección entre ser sociales o solitarios depende en la distribución de recursos, en la individualidad, en las experiencias sociales, también en la genética, desde luego, y también en las tácticas antiinfanticidas. Y incluso cuando los gatos son muy sociales o sociables, son territoriales y solitarios en cuanto a cazar y esto les evita conflictos, y esto es muy importante. Se requiere una cierta privacidad y también una cierta jerarquía o una cierta dominancia, y esta es la imagen que nos encontramos en los centros de gatos, en los refugios. También son tolerantes e igualitarios desde el punto de vista reproductivo y algo muy importante es que rompen la asociación cuando la asociación no es provechosa para ellos. Dado que no son filogenéticamente inclinados por selección, como lo son los perros, por ejemplo, si el coste de vivir juntos es mayor que los beneficios, la respuesta típica es dejar a los compañeros o irse del grupo. Esto no es fácil cuando eres un gato libre, pero cuando están en un apartamento o en un refugio, eso es imposible. Y entonces el estrés social es crónico y se necesitan estrategias que reducen el conflicto social. Y ya hemos visto algunos de estos, hemos visto cómo se esconden, por ejemplo, o las interacciones de afinidad, el marcaje, etc. Bueno, brevemente sobre el estrés social. En una población salvaje, la competencia se ve a través de luchas, o por ejemplo, yo como más rápido que tú, o competencia, es decir, voy a luchar contigo. En las situaciones donde están cautivos, normalmente la comida es abundante, no tienen que luchar en ese sentido, pero hay una cierta inestabilidad social e incerteza y anticipación de conflicto que les causa ansiedad. Por lo tanto, la forma normal en el refugio es un comportamiento proactivo. Y esto es malo porque se genera una espiral de condiciones que empeoran. En los grupos que están libres, los gatos pueden mitigar los conflictos, pero normalmente cuando están encerrados no tienen ninguna relación. Además, en los grupos libres, la tensión social puede ser compensada por unas relaciones más amistosas, una jerarquía clara que disminuye los conflictos y el hecho de que los gatos pueden vivir encerrados y las relaciones amistosas están presentes, pero solo en parte de los gatos, gatos que son del mismo grupo, gatos que han estado socializados desde una edad temprana. No hay una jerarquía lineal dominante, por lo tanto, hay muchas situaciones en las que, por ejemplo, normalmente los animales dominantes tienen la prioridad a la hora de comer, pero normalmente los más ansiosos son los primeros que comen en una situación de refugio, porque si no, pueden perder en una confrontación y prefieren esperar y comer más tarde y los gatos no pueden escapar. Podemos decir que a los gatos les gustaría tener una vida social, pero odian a los gatos, además de las personas. Lo que nos encontramos en los refugios es que hay demasiados gatos, tienen una situación que lleva a la ansiedad, la incerteza y eso hace que haya una mezcla de estrés psicológico y físico y esto puede llevar a falta de esperanza y ansiedad u otros factores de relevancia psicológica o cualquier otro estrés. Por lo tanto, lo que se ha dicho de la sensibilidad de los gatos en su entorno social, se puede decir también de la perturbación social, porque los gatos son una especie solitaria que no tienen unos mecanismos de protección sofisticados. Los primarios tienen estrategias para poder afrontar el conflicto y reparar el daño causado por el conflicto social, pero los gatos no tienen esto o lo tienen en una medida muy reducida. Por lo tanto, tenemos las sinergias perniciosas que hemos visto. Este gato, por ejemplo, estaba en un grupo, lo cambié de grupo y se comportó de una manera completamente distinta y ha vivido ahí, subido al árbol y durante el verano sobre unas maderas durante dos años y cuando lo cambiamos a otro grupo se comportaba como cualquier otro gato. O sea que solo es interesante probar distintas oportunidades para ellos. Los estudios que tenemos en Italia son clásicos en una situación de refugio italiano donde están encerrados, tenemos árboles y cabañas donde se pueden refugiar y hablando de la calidad de su entorno, tenemos que considerar unas dimensiones generales y las condiciones de las facilidades en las que viven. Hemos visto que los gatos prefieren espacios abiertos y entornos complejos porque esto les da la oportunidad de esconderse o de salir. Otra cosa es la predictabilidad de su gestión o de una colonia. No se puede hacer mucho cuando se gestiona una colonia en ese sentido, pero como mejor sea la homogeneidad, mejor será el manejo de la colonia. En cuanto a los gatos salvajes que van de 0,25 a 900 hectáreas, o sea que podemos dejar esto porque es demasiado complejo. Lo que hemos visto en nuestros estudios es que con las dimensiones que van de 95 a 5.000 metros cuadrados que corresponden a una densidad que va de 2,2 a 4,5 metros cuadrados por gato, vemos que el cortisol baja tanto el fecal como el del pelo y también la testosterona que aumenta cuando se aumenta el espacio, el nivel de actividad, el esconderse o el explorar aumenta si hay más espacio, esconderse es en relación negativamente al cortisol, las interacciones mejoran con el espacio y también su confianza. En cuanto a la disponibilidad del espacio nos ha sorprendido porque las posiciones defendidas y los marcadores de estrés agudo tienen una doble tendencia en el umbral de 2,5 metros por gato en sitios mayores vemos que se invierte la proporcionalidad o sea que los refugios más pequeños estaban bien protegidos eran opresivos pero al mismo tiempo protegían mientras que los grandes refugios tienen grandes agujeros en las vallas o sea que los gatos podían salir pero otros gatos o incluso perros podían entrar en el refugio y ellos se sentían menos protegidos vemos aquí un ejemplo donde hay un refugio muy pequeño que es prácticamente opresivo el de color naranja que tenía 900 metros cuadrados permitía que los gatos saliesen a una zona verde de 5000 metros cuadrados que no estaba permitida para los humanos pero sí a los gatos o sea tenían un gran espacio ahí pero al mismo tiempo tenían miedo de otros gatos abandonados que no vivían en su refugio si añadimos el nerviosismo a los marcadores de estrés vemos una asociación negativa con el espacio la disponibilidad del espacio se puede considerar como el factor más importante para reducir el estrés y una buena protección de unas buenas vallas es importante en los refugios grandes no tener una población excesiva es algo positivo y desde luego todo esto está correlacionado con la dimensión del refugio si es un espacio bien estructurado naturalista también tener sitios para su defecación y sitios para comer que estén bien esparcidos y el uso del espacio también nos da una forma muy diversificada los gatos tienen un modelo muy diversificado del uso del espacio y esto afecta su comportamiento pero también es siempre una ventaja hemos puesto pequeñas cajas y hemos visto una bajada del estrés y un aumento de la confianza y de las ganas de explorar no tengo estadísticas sobre el número de bandejas para la defecación o de boles para comer cuando hay un plato de comida para 10 gatos como es la situación que hay ahí hay una gran tensión muchos y salen marcadores de estrés antes y durante la comida solo cuatro gatos compartían un plato de comida estoy hablando de comida húmeda porque la seca está siempre disponible y eso crea tensión comportamiento antagonista antes pero no durante la comida y la peor situación o mejor es cada cuando cada gato tiene su propio plato sobre todo cuando es comida húmeda en cuanto a las en cuanto a las bandejas para su defecación aquí los gatos aquí había 10 si no hay marcas y que tenemos un gato bully que está monopolizando el acceso lo cual era muy desagradable y la otra situación donde tienes más posibilidades para que puedan defecar y orinar en estas bandejas y entonces están más contentos voy muy rápido o sea que voy a acabar pronto cuando se tiene un espacio mejor estructurado así se da más información más oportunidad de marcaje y también cajas de cartón o troncos para que puedan rascar plástico también piezas de plástico y esto actúa como si fuera un cepillo y se les pone hierba de gatos para que se les sea más atractivo pero después hemos quitado la hierba y ellos han ido ahí han seguido yendo a este sitio o sea que esto está muy bien y en el primer periodo teníamos un control en A y en el segundo un control y después el enriquecimiento después o sea enriquecimiento primero después control y después control y después enriquecimiento pero los gatos necesitaban ser cambiados a espacios más pequeños o sea que al final separamos el estudio pero los resultados son los mismos los voy a mostrar cuando sacamos el enriquecimiento tenemos un aumento de cortisol y una bajada de testosterona tanto en las heces como en el pelo y una disminución de la exploración y un aumento de los comportamientos autodirigidos y en estrés o sea que podemos concluir que cambiar de una situación enriquecida donde pueden marcar o rascar a una situación control donde vuelven a las condiciones originales hay una bajada de exploración de comportamiento asertivo y también un aumento del estrés y del cortisol en el otro grupo los gatos que al principio estaban en una habitación de 39 metros cuadrados es decir un metro y medio cuadrado un metro y medio cuadrado que era la situación de control por gato cuando se les pasó a 21 metros cuadrados con solo 79 centímetros cuadrados por gato en la misma condición pusimos el enriquecimiento y después fueron pasados al exterior como se podía ver en las imágenes hay un aumento de cortisol cuando los gatos pasaban a habitaciones más pequeñas pero cuando introducimos el enriquecimiento el cortisol bajó drásticamente y los niveles eran los mismos que cuando los gatos podían salir al exterior es decir el enriquecimiento que les permite el marcaje etcétera con en unas zonas de 24 metros cuadrados por gatos en una zona con césped que estaba muy bien y durante el enriquecimiento vimos una bajada de los marcadores de estrés agudo y de comportamientos negativos también en el resto en el descanso negativo o defensivo perdón y después de resituarlos no hay que olvidar que en otros estudios habíamos visto que el marcaje está negativamente correlacionado con el cortisol o sea que como más marcaje menos estrés o eso es lo que parece por lo menos y hay una asociación negativa entre una marcaje positivo entre el marcaje y el espacio o sea que como más espacio tienes más marcas y como más marcas menos estrés es este bucle no sabemos mucho sobre el comportamiento de marcaje estamos estudiando esto para poder tener más detalles pero es muy importante para los gatos o sea que hemos visto varios indicadores de ataraxia y factores que modulan a nivel individual o a nivel de grupo y espero que no haya tomado demasiado tiempo extra gracias aplausos 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 Gracias.